D.J.B. Son dos locos anteriores Venga a las bases, oiga Todos a bailar, todos a besar Todos a bailar, todos a besar Todos a bailar, todos a besar Esta noche suena La curia se abraza Para que no le diga que el río El famoso juego El famoso Soltanita la bella Soltan la pateneta Soltanita la bella Mi grande es muerto Este vengo ahora Calero La magia, la magia, la magia Dice Mi disculpa de tanto que les Por no ser un mejor seguidor Te apoyamos en este evento De puro corazón Momentamente De la estación Coñitos Coñitos Hoy para mañana Siempre Pala Dice Pala Teleproductions La gente de San Miguel Mamasta Oh, mi chamaco Soy Mi chamaco La tele Dice Pumala Desde el blog que venimos Hasta el archivo Y llegamos Que retombe Mi saludo chingón Dice Precioso Si Ea 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 Mena Dice 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 Menora De Medio que venimos Cuando Pala Llegamos Cuando Aquí Estamos El famoso Menta Conines El famoso Jaime Luis Cherequi Jiménez El brillado Es Alexander Misterioso La Muñeca La Mayor Calderín Es Es Vince Menta Menta Felices Todos Mi chamaco Soy Niños Manos 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 Quinta Venida Hoy Mañana Siempre Pala Combaleros Pala De Coracora 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 Por finche Mario Pograsante Tengar Mario Chépe Santona Chépe Sabanazo Bocana Tengelito Pantacía Cholo Malotas Bueno Traguesa Neri Yogi Fari Puro Puro Mario Pagra Dice Pagra Si Mi chamaco El bueno Mi chamaco A La Lazy Vamos 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 De cosa Cosa Cerrado Ven A Dice Pagra Min open Pagra En Los Pagra Los Pagra 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!